Si te dijera que hoy no tienes, que hoy no comes, que hoy no hay. Y si te dijera que lo tienes todo, ¿lo creerías? Ella no. Ni los más de 700 millones de personas que sufren pobreza extrema. Ni los más de 700 millones de personas que sufren pobreza extrema. Y si te dijera que lo tienes todo, ¿lo creerías? Si te dijera que lo tienes todo, ¿lo creerías? Ahora si te dijera que lo tienes. Bien está apare echado.